Bueno, la verdad que es una obra muy importante. Nosotros estábamos sufriendo un poco porque se había parado. Y bueno, finalmente hablamos con la autoridad del Ministerio de Educación que nos enviaron el 20% de la obra que estaba faltando para completar el 40% del anticipo que estaba previsto. Y bueno, ahora el lunes se reinició la obra y por eso hoy vinimos a recorrer para ver cómo estaba, hablar con los encargados de la obra, a ver cómo tienen planificado hacerla. Nos dijeron que están recién empezando, que van a recibir alguna auditoría también del Gobierno Nacional en marzo. Y bueno, van a reactivar la obra hasta su finalización. Esperemos que esta vez se pueda hacer, ¿no? Así como la obra como está, ¿le han comentado, o se ha estipulado un plazo de finalización? No, mirá, no queremos anticipar plazo, pero estamos muy ansiosos de que la obra se pueda terminar. Ya hace un tiempo que esta obra estaba parada, ya por segunda vez. Y bueno, finalmente creo que ahora, después de la charla que tuvimos con el Ministerio de Educación, vamos a poder terminar y esto es muy importante porque nosotros tenemos que cubrir todo el cupo de los chicos que tienen que ir al jardín. Y era algo, una preocupación importante desde que arrancamos a fin del 2015, que había 400 alumnos por lo menos que se quedaban sin poder ir a clases. Y hoy calculamos que hay unos 120 alumnos que se están esperando sin curso, algo que realmente nos preocupa mucho. Y con esto, bueno, es una idea tan plenente. Es un jardín por lo que vemos, la obra realmente es muy grande y bueno, seguramente viene a completar este cupo que usted comenta, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? La verdad que esta es una obra muy importante, uno la ve sincronente, realmente un jardín que una vez que esté terminado va a quedar muy bien y va a ser muy importante, no solo para el barrio, sino para toda la comunidad de San Pedro. Bueno, la verdad que es una obra, tal vez que uno no está acostumbrado a verla por la fabricación, ¿no? Pero realmente se ve que es una estructura que avanza muy rápido y esa es la característica. Sí, recién estuvimos hablando con los técnicos, nos dicen que esta es una obra que tiene una característica distinta, digamos. No es la construcción tradicional, que es con ladrillos y cemento, sino que es algo que se utiliza mucho en el sur, porque es una construcción que es más fuerte, me dicen, que resiste los vientos, la nieve, bueno. Y la verdad que la veo fuerte. Esperemos que se pueda terminar, como decía antes.